Buenas noches, por favor, si me confirman audio. Bueno, entonces vamos a iniciar esta tercera semana ya. Se pasó muy rápido todo, pero estamos ya sobre la marcha para finalizar este pequeño curso de actualización. Entonces, en este sentido, vamos a repasar algo acerca de impulso nervioso, propiamente ya para cerrar justamente todo lo que compete a la parte de comprensión de los potenciales de membrana, los potenciales de acción, el potencial de reposo y demás, que es lo que nos interesa entender propiamente para saber cómo es posible que a través de estos elementos, de estos fenómenos propios de las particularidades, pues, de estas células que son muy especializadas, como las neuronitas, se pueden ejecutar, decíamos, funciones tan complejas como el lenguaje, funciones tan complejas como la memoria, como el movimiento, como, por ejemplo, pues, la percepción y demás. Entonces, en ese sentido, íbamos viendo justamente que respecto, pues, a la neurona, sabemos ya acerca de la presencia propiamente de esta membrana que recubre, pues, toda la estructura propiamente celular de la neurona, ¿no? Esta membrana que está compuesta por esta bicapa lipídica y que actúa, pues, como una barrera, decíamos, que va a separar los medios acuosos propiamente externos e internos para poderle sustentar, pues, a la neurona el funcionamiento que debe tener, el funcionamiento adecuado y poder, además, observar cómo es el comportamiento que ejecuta esta membrana para generar lo que es la transmisión propiamente del impulso nervioso que se convierte en aquel proceso tan importante que es el proceso de sinapsis neuronal, la comunicación nerviosa para la ejecución de conductas complejas. Las células propiamente decimos que requieren, pues, nutrientes del exterior y al mismo tiempo, pues, deben eliminar sustancias de desecho que proceden del metabolismo interno y así mantener su medio interno estable. Entonces, todo esto también es parte funcional propiamente de la neurona como tal. La membrana, sabemos que presenta, pues, una permeabilidad selectiva a ciertos iones, a ciertas moléculas propiamente y esto le da la cualidad, ¿no?, de semipermeabilidad. Decíamos que es muy permeable para algunos elementos, es semipermeable para otros y es impermeable para algunos de ellos, ¿no? Entonces, permitiendo, pues, justamente esta permeabilidad selectiva, el paso de estas pequeñas moléculas, siempre que sean lipófilas, ¿verdad?, pero además regulará el paso de moléculas no lipófilas. En el caso también del funcionamiento de la membrana, sabemos que la mayor parte de los iones y moléculas solubles al agua, pues, son incapaces de cruzar de forma espontánea esta barrera, ¿no? Y además, entonces, precisarán para ello, pues, la concurrencia de proteínas, estas proteínas portadoras que son, están especializadas o estos canales proteicos especializados que decíamos que algunos están adheridos, por ejemplo, a la superficie de, de la superficie externa, pues, de la membrana como tal, pero encontramos a otros de ellos especializados, son canales especializados que atraviesan esta bica palipídica. De este modo, justamente, pues, la célula se va a mantener en concentraciones de iones y moléculas pequeñas distintas de las que, justamente, son imperantes en el medio externo, ¿no? Entonces, existe una diferencia de cargas moleculares tanto al medio externo como al medio interno como tal. Cuando hablamos de, de, de la forma de transporte molecular, ¿sí?, debemos pensar, ¿sí?, debemos pensar justamente que el paso a través de esta membrana posee dos modalidades de transporte. Por un lado, entendemos que existe un transporte de tipo pasivo donde, pues, no hay un gasto de, de energía propiamente de, eh, la neurona como tal. Y, además, existe otra forma de transporte, que es el transporte activo donde la neurona requiere de la participación de, 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 de enzimas, eh, propiamente también especializadas que le brindan un soporte energético para poder ejecutar el transporte de moléculas desde el medio externo hacia el medio interno y también viceversa. Si observamos propiamente esta gráfica, nos vamos a encontrar con algunas de las modalidades tanto pasivas como activas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la, la categoría 1 y 2, ¿sí?, serán aquellas que corresponden, por ejemplo, al transporte pasivo, pues, de las moléculas, ¿sí? Algunas de las cuales decíamos que son, eh, que ejecutan, por ejemplo, el paso, eh, libre a través de la membrana celular y que no necesitan de un gasto energético como tal. En cambio, pues, eh, por ejemplo, la participación de, eh, el ATP, sí, el ATP que le brinda un soporte energético a la proteína para ejecutar el transporte de cierto tipo de moléculas. Eh, en este caso, sí podríamos pensar justamente que este transporte es un transporte de tipo activo. Vamos a aclarar un poquito esto a través de lo que es justamente la teoría que respalda esa dinámica, ¿no? Y hablamos entonces del transporte pasivo, este pasaje pasivo, que principalmente responde, pues, a un proceso de difusión de sustancias, ¿no? No se olviden que tenemos, por un lado, pues, la difusión simple que nos va a ayudar a entender cómo es posible que estas sustancias, por medio de este efecto físico, puedan atravesar la membrana como tal. La difusión, entonces, permite que las sustancias atraviesen la membrana y, eh, se produce siempre a favor de lo que es el gradiente. Es decir, donde hay, eh, más concentración hacia el lugar de menos concentración. Entonces, este transporte se podría dar a través de la difusión simple, que es el paso de estas pequeñas moléculas a favor del gradiente y que se realiza a través de la bicapa lipídica o, además, a través de canales proteicos, ¿sí? Que van a permitir el libre paso, digámoslo así, de estas sustancias, de estas moléculas de un medio que está cargado de ellas hacia un medio menos, eh, menos cargado, ¿sí? Entonces, la difusión simple a través de la bicapa, en cuanto a lo que vendría a ser la primera gráfica que estaba a la izquierda, permite la entrada de moléculas lipídicas, como son, pues, por ejemplo, las hormonas, los anestésicos, el éter y algunos fármacos liposolubles. Estos no hacen un, esta, esta difusión simple, pues, no ejecuta un gasto de energía y es así como a estas sustancias les es muy fácil, pues, atravesar la membrana, ¿no? Las sustancias polares, por ejemplo, como el oxígeno o el dióxido de carbono y el nitrógeno atmosférico, también son susceptibles al paso a través de la difusión simple, ¿no? Entonces, algunas moléculas polares de muy pequeño tamaño, como el agua, el etanol y la glicerina, también pueden atravesar la membrana por medio de esta difusión simple. La difusión del agua, por ejemplo, recibe, pues, en lo que se conoce en la neuro, en la fisiología, perdón, celular, como ósmosis. En el caso también de la difusión simple que utiliza ya canales especializados, como era el dibujito número dos, pues, podríamos pensar que esta se realiza mediante la participación propiamente de las proteínas de canal, ¿no? Estas proteínas transmembranales que están abiertas todo el tiempo, están abiertas. Y es así que estas permiten la entrada de iones como el sodio, el potasio, el calcio y el cloro y se van a aperturar especialmente cuando la membrana entra en un estado de excitabilidad, ¿sí? Estas proteínas de canal son proteínas con un orificio o canal interno, un canal interno que, o cuya, perdón, apertura, pues, está regulada por un elemento que se llama el ligando. Esto, pues, a través, por ejemplo, de la ejemplificación de cómo ocurre la apertura de este a través de lo que vendría a ser la adhesión de cierto tipo de neurotransmisores u hormonas que van a ejecutar una función a forma de llave de apertura de estos canales, ¿no? Y que se unen a determinada región en la proteína para permitir que el receptor de la proteína del canal, pues, sufra una transformación estructural y se aperture a estos iones especializados, ¿no? Entonces, esta difusión simple a través de canales necesita de la participación de un ligando. Aquí vemos justamente cómo un ligando se adhiere, ¿sí? Se adhiere a una proteína como tal, a esta proteína transmembranal, que está especializada, pues, en cierto tipo de iones y al unirse a la proteína, pues, le permite la apertura de la misma para que los iones atraviesen la membrana, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pues, del exterior hacia el interior, ¿no? Entonces, estos canales son denominados canales regulados por un ligando. En otro caso, pues, tendremos dentro de este transporte pasivo, ¿sí? Este transporte pasivo que se ejecuta también otro tipo de elemento como es la difusión facilitada. En este caso, la difusión facilitada va a permitir el transporte de algunas moléculas polares, tales como los aminoácidos o los monosacáridos, tales como la glucosa, que cuando no pueden atravesar, pues, la capa lipídica, requieren que algunas proteínas transmembranales vayan a facilitar su paso. Estas proteínas, propiamente, recibirán el nombre de proteínas transportadoras o permeazas, es decir, que le van a dar permeabilidad justamente a este tipo de moléculas. Y al unirse, pues, a la molécula a transportar, sufren también un cambio en su estructura que va a arrastrar a dicha molécula hacia el interior de la célula. Pensamos, entonces, que justamente cuando se unen a estas moléculas, ejecutan una suerte, pues, de succión de las moléculas que están en el medio externo hacia el medio interno de la neurona. El otro tipo de transporte corresponde al transporte activo o este pasaje activo. Y en este caso, pues, se produce el pasaje de sustancias en contra, más bien, del gradiente celular. En este caso, el transporte activo es un proceso que actúa, sí, a través de proteínas de membrana, pero en este caso, estas proteínas requieren energía en forma de ATP. La energía, pues, que le provee el ATP justamente le sirve a la proteína para poder transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Esto se va a producir especialmente cuando el transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. Y algún ejemplo, pues, justamente de este transporte activo es la bomba sodio-potasio y también la bomba de calcio que está localizada en los botones terminales, ¿no? En estos botones sinápticos que encontramos al final, pues, del eje axonal. Entonces, en este caso, este sí, este transporte activo, esta bomba sodio-potasio, por ejemplo, sí requiere de energía para poder generar, pues, su apertura como tal. Y esta energía, pues, la va a brindar el ATP. La bomba sodio-potasio como tal requiere, entonces, que una proteína transmembranosa que bombea justamente sodio hacia el exterior de la membrana y potasio hacia el interior de la misma, pues, ejecute la acción de transporte molecular, ¿no? Y esta proteína actúa, decíamos, en contra del gradiente, gracias a su actividad ligada con el ATP, que en su forma de energía ligada a esta proteína, pues, se denomina el ATP-ASA. En este caso, el ATP-ASA, pues, rompe el ATP para poder obtener la energía necesaria para el transporte de dichas moléculas. Aquí vemos nuevamente, entonces, la bomba sodio-potasio que está ejecutando a través de este mecanismo el bombeo propiamente de tres iones de sodio hacia el exterior y dos iones de potasio hacia el interior, ¿no? Justamente con aquel elemento, ¿sí?, propio de esta enzima que es el ATP que se adhiere o que se acopla a la proteína transmembranal y que va a permitir, pues, el transporte activo del sodio y del potasio. Y esto tiene una gran importancia fisiológica porque, debido a ello, podemos hablar de lo que viene a continuación, pues, que es justamente el paso del potencial de reposo hacia el potencial de acción, ¿sí? Y, pues, podríamos decir propiamente que, de hecho, pues, todas las células animales gastan más o menos el 30%, pues, de ATP que producen, mientras que las células nerviosas, por su complejidad de funcionamiento, gastan alrededor de un 70% de energía para este transporte activo. Cuando ya especificamos justamente la transmisión, pues, del impulso nervioso, vamos a pensar en el impulso nervioso como un efecto dominó. Entonces, sabemos que cada neurona recibe un impulso y éste debe pasar a la siguiente neurona y asegurarse de que el impulso correcto continúe en su camino. Esto sucede, pues, a través de una cadena de eventos químicos, justamente, donde las dendritas captan, en primera instancia, decíamos, un impulso proveniente de lo que es un estímulo externo y que se va a desplazar a través del eje axonal y, posteriormente, pues, se va a transmitir a la siguiente neurona. Todo el impulso nervioso, por tanto, va a pasar a través de una neurona en aproximadamente 7 milisegundos y esto es, pues, mucho más veloz que la velocidad de un rayo como tal, ¿no? Entonces, el impulso nervioso es muy veloz desde el momento en que las dendritas lo captan por primera vez y son capaces de transmitir todo el impulso eléctrico a través del largo de la neuronita para pasar a la siguiente. Debemos pensar en algunos pasos propiamente que podríamos ejecutar al momento de explicar cómo se da la transmisión justamente de este impulso nervioso. Entonces, en primera instancia, vamos a pensar que se ejecuta, pues, la polarización de la membrana de la neurona y esto sucede cuando el sodio está al exterior de la membrana y el potasio se encuentra en el interior de la misma, tal como sabíamos que estaban dispuestos o dispuestas, pues, las moléculas tanto en el medio interno como en el medio externo. Entonces, la polarización de la membrana sería un primer elemento en el cual vamos a iniciar este proceso complejo del impulso nervioso, ¿no? Gracias a que la membrana, pues, se encuentra polarizada justamente, sabemos que una neurona, pues, que no está estimulada, es decir, una neurona en su forma más pasiva, simplemente, pues, está sentada sin un impulso para transportar o transmitir y su membranita está, por tanto, polarizada. Esto quiere decir que las moléculas, decíamos, de potasio y de sodio están en sus disposiciones correctas, tanto en el medio externo como en el medio interno. Y estar polarizado justamente significa eso, ¿no? Que la carga eléctrica en el exterior de la membrana es positiva, mientras que la carga eléctrica en el interior de la membrana es negativa. No se olviden que al interior de la membrana encontramos gran cantidad de aniones, lo que le da la carga negativa, pues, justamente a este medio interno. El exterior de la célula sí contiene un exceso de iones de sodio. Y en el interior de la célula, pues, encontramos un exceso más bien de iones de potasio. Los iones, como tal, pues, son estos átomos de un elemento con carga o positiva o negativa. Y ahí, pues, surge entonces una pregunta acerca de este fenómeno. ¿Cómo puede ser, pues, negativa la carga dentro de la célula si justamente los iones dentro de la misma son positivos? Y en este caso, pues, la respuesta es que justamente además de las proteínas propiamente de potasio con carga positiva, las moléculas de proteínas y ácidos nucleicos cargadas negativamente también están en la célula dentro de ella, ¿no? Entonces, ahí encontramos la gran proliferación de aniones con carga negativa. Por tanto, si pensamos en esta presión electroestática, de la cual hablábamos, que es este fenómeno físico, no olviden que positivo con negativo, pues, se repelen, ¿verdad? Entonces, incluso si hacemos la práctica de positivo por negativo, ¿sí? Si podríamos pensar que nos da como resultado, pues, una carga negativa al interior de la célula como tal. Entonces, pues, si las membranas celulares permiten que los iones se crucen, ¿cómo es que queda el sodio afuera y el potasio adentro? Y la respuesta a esta pregunta es que justamente el sodio y el potasio, de hecho, pues, se mueven hacia adelante y hacia atrás. Vamos a pensar más o menos, pues, en un vaivén tipo una ola que se mueve, pues, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Y esto le sucede, pues, justamente a este medio acuoso que está cargado tanto de iones de sodio como de iones de potasio. Entonces, estos se mueven hacia adelante y hacia atrás a través de la membrana. Hay bombas especializadas en sodio, sodio-potasio, que van a generar que la membrana pueda bombear, por tanto, el sodio hacia afuera y el potasio hacia adentro, en este vaivén continuo que vienen ejecutando, pues, estos iones. La carga, justamente, de unión, por tanto, va a inhibir la permeabilidad de la membranita. Esto quiere decir que va a dificultar que otras cosas que están en el medio externo, por ejemplo, crucen la membrana hacia el medio interno. En una segunda instancia deberíamos pensar, por tanto, que después de que encontramos a la membrana, pues, en su estado más pasivo, en su estado de reposo, en su estado, digamos, natural, ya, pues, la segunda instancia es pensar en el potencial de reposo, ¿no? El potencial de reposo, pues, le da a la neuronita un descanso. Esto es cuando la neurona, justamente, está inactiva y bien polarizada. Entonces, se dice que está, pues, en potencial de reposo, ¿sí? Cuando la neurona está polarizada y los canales, propiamente, por ejemplo, dependientes de ligandos o aquellos canales dependientes de energía, no aperturan, pues, sus compuertas para el paso de iones especializados. Entonces, en este caso, cuando la membrana está polarizada, por tanto, la neurona está en potencial de reposo y va a permanecer así hasta que repentinamente, pues, aparezca un estímulo que la despolarice, ¿sí? El tercer paso, la tercera instancia, entonces, para justamente pensar en lo que ocurre, pues, con el transporte del impulso nervioso, es pensar en el potencial de acción. En el caso del potencial de acción, sabemos propiamente que los iones de sodio que están fuera de la membrana se van a mover hacia el interior de la misma. Cuando un estímulo propiamente alcanza una neurona que está en reposo, los canales iónicos que están bloqueados en la membrana de la neurona se van a aperturar repentinamente y esto va a permitir que el sodio ingrese al interior de la célula. Y esto, mientras esto va sucediendo, pues, la neurona pasa de ser polarizada a estar despolarizada. Cuando la neuronita estaba polarizada, pues, el exterior de la membrana era positivo, como habíamos dicho, y el interior negativo. Después de que los iones positivos van cargando al medio interior, pues, el interior, por tanto, se vuelve positivo. Y este proceso va a eliminar la polarización y es así como la membrana que estaba en reposo va a alcanzar su umbral de excitación. Cada neurona propiamente tiene un umbral de excitación específico donde, pues, alcanzando este punto, la membrana es incapaz, o la neurona en este caso es incapaz, de generar retención de sus iones al medio interno y también no le permite justamente regular esta actividad que viene desde el medio externo. Después de que el estímulo, pues, supera el umbral, justamente el umbral de excitación, se van a aperturar muchos más canales iónicos activados y van a permitir que haya mucho más sodio dentro de la célula. Y esto va a provocar la despolarización completa de la neurona creando un potencial de acción. En este estado, justamente, la neurona, por tanto, va a continuar, pues, aperturando sus canales de sodio a lo largo de la membrana, ¿no? Esto, pues, va a dar lugar, justamente, al fenómeno de todo o nada del cual hablábamos. Y esto significa, justamente, que si un estímulo no supera el umbral y causa, pues, que todas las puertas se abran, por tanto, no hay resultado de potenciales de acción. Pero, si después de cruzar el umbral, justamente, se van a aperturar todos los canales especializados, pues, no hay vuelta atrás. Y, por tanto, se va a producir la despolarización completa para la transmisión del estímulo. Entonces, deberíamos, justamente, pensar que alcanzando el umbral de excitación y con la carga esperada para ese umbral de excitación, por tanto, los canales de sodio se van a aperturar uno tras otro, ¿sí?, en lo largo, pues, de la membrana de la neurona como tal. Cuando un impulso, por tanto, se va a desplazar a través del axón cubierto por una vaina de mielina, el impulso propiamente eléctrico, pues, se debe mover entre los huecos no aislados, que se llaman, decíamos, nodos de Ranvier, que son estos espacios que existen entre cada célula de Schwann, ¿no?, estos espacios que no están recubiertos por la vaina de mielina. Y decíamos que a través de ellos también podemos encontrar una gran cantidad de canales especializados, propiamente en sodio y en potasio, que van a sostener y mantener el potencial de acción para que éste llegue al final, justamente, de los botones terminales. El cuarto elemento en el que pensamos cuando el impulso nervioso, pues, se está transmitiendo a través de la neurona, es el periodo de repolarización de la membrana. En este caso, este fenómeno se da por la particularidad de que los iones de potasio se van a mover hacia afuera y los iones de sodio permanecen dentro de la membrana. Después, justamente, de que el interior de las células se inunda con sodio, los canales iónicos cerrados en el interior de la membrana se aperturan para permitir que el potasio se mueva hacia el exterior de la membrana. Cuando el potasio se mueve hacia el exterior, la repolarización de la membrana va a restaurar el equilibrio eléctrico. Y aunque es opuesta, pues, a la membrana polarizada inicial, que tenía sodio en el exterior y potasio en el interior, pues, empieza a ejecutarse una suerte de cierre de canales, ¿no? Justo después de que las puertas de potasio, por tanto, se abren, las puertas de sodio van a comenzar a cerrarse, ¿sí? Si no ocurriera esto, pues, la membrana no podría repolarizarse y volver a sostener, pues, el equilibrio eléctrico que tenía en el periodo de reposo de la membrana. Entonces, cuando los canales de potasio se aperturan y los de sodio se van cerrando, entonces, las cargas iónicas también se van regulando, tanto al medio externo como al medio interno, y ocurre, pues, el quinto fenómeno, que sería el fenómeno de hiperpolarización, donde hay más iones de potasio en el exterior que iones de sodio en el interior. Cuando las puertas de potasio finalmente se van a cerrar, después de que ya se cerraron, pues, las de sodio, la neurona, por tanto, tiene un poco más de potasio en el exterior que sodio en el interior, y esto hace que el potencial de membrana caiga ligeramente más abajo que el potencial de reposo, ¿no? Y se dice que, entonces, en este momento, la membrana está hiperpolarizada, porque justamente tiene un potencial mayor al potencial de reposo. Debido a que el potencial justamente de membrana es menor, tiene, pues, mucho más espacio para crecer. Sin embargo, diríamos que este periodo no va a durar mucho tiempo, y una vez que el impulso nervioso justamente ha viajado a través de la neurona, el potencial de acción termina, y la membrana celular vuelve a la normalidad, es decir, volverá a su potencial de reposo. Finalmente, encontramos un periodo posterior a todo este movimiento que realiza, pues, la neurona, que es el periodo refractario, y hace que todo vuelva a la normalidad. En este caso, entonces, el potasio va a regresar al interior y el sodio regresa al exterior. No olvidemos que esto ya responde a un fenómeno de transporte pasivo, ¿sí?, que se ejecuta como transporte pasivo. Entonces, el periodo refractario es cuando el sodio y el potasio se devuelven a sus lados originales, el sodio hacia el exterior y el potasio hacia el interior, y la neurona, mientras tanto, pues, está ocupada devolviendo todo a la normalidad y no responde a ningún estímulo entrante. Es decir, que si se volviera a estimular nuevamente esa neurona, tendría que esperar justamente el estímulo y el impulso nervioso a que ésta vuelva a su normalidad para volver a ejecutar la misma serie de pasos para la nueva transmisión de un nuevo impulso. Después de que las bombas de sodio y potasio, entonces, devuelven los iones a su lado legítimo, pues, la neurona va a volver a su estado polarizado normal y va a poder permanecer en el potencial de reposo hasta que aparezca un nuevo impulso. Bueno, aquí vemos distribuidas esas fases como tal, por las cuales se da, pues, la transmisión del impulso como tal. Estamos viendo justamente la fase de potencial de reposo, la fase de despolarización, donde justamente el umbral, en primera instancia, la neuronita va a alcanzar un umbral de excitación. La fase de despolarización va a dar lugar al potencial de acción que dura, fíjense, más o menos entre 2,5 a 4,5 segundos. Esto es 4,5 milisegundos y esto equivale, más o menos, pues, a 2,5 milisegundos, ¿no?, que ocurre el potencial de acción. Posteriormente a ello, después del disparo del potencial de acción, vamos a encontrar el periodo de repolarización, donde la neuronita va a alcanzar justamente a su periodo refractario para generar la hiperpolarización de la membrana y volver a su estado de potencial de reposo, ¿no? Entonces, el tiempo que decíamos estimado para que ocurra todo eso, desde la recepción del estímulo y el viaje del impulso nervioso hasta la fase de hiperpolarización y volver al potencial de reposo, pues, es de más o menos 7 milisegundos, ¿no? Entonces, es un evento muy, muy veloz, pero que es uno de los eventos más importantes de nuestro organismo y que nos da, pues, a entender cómo justamente se ejecutan las respuestas frente a conductas muy, muy complejas. Diríamos que al igual que las brechas entre las células de Schwann, que son estos nodos de Ranvier que encontramos, pues, justamente no cubiertos por la vaina de mielina, también existe una brecha muy importante que es la llamada sinapsis o hendidura sináptica. Y esta se encarga, pues, justamente de separar el axón de una neurona y las dendritas de la siguiente neurona. Entonces, cuando estamos hablando de esta hendidura sináptica o de la sinapsis como tal, pensamos, pues, que previa a la sinapsis o a la hendidura sináptica, encontramos a la membrana presináptica. Y posterior a ella, pues, vamos a encontrar a la membrana postsináptica. Lo mismo si decimos que previa a la hendidura, pues, se encuentra la neurona presináptica y posterior a ella se encuentra la neurona postsináptica. Por tanto, esta hendidura va a ejecutar la suerte de que las neuronas, pues, no se vayan a tocar. Y la señal que proviene de la neurona presináptica debe atravesar esta hendidura o este espacio para poder continuar su camino a través del sistema nervioso. La conducción eléctrica, por tanto, lleva un impulso a través de la sinapsis en el cerebro, pero en otras partes del cuerpo, por ejemplo, pues, los impulsos se transmiten a través de sinapsis a medida que ocurren, pues, estos cambios químicos. En primera instancia, pues, después de que el potencial de acción ha alcanzado a los botones terminales, por tanto, se van a aperturar las proteínas especializadas para el calcio. Las puertas de calcio abiertas justamente al final del axón que están localizadas propiamente en los botones terminales van a ejecutar que la membrana en esta sección, digamos, de la neurona, pues, se despolarice. Y, por tanto, los canales iónicos abiertos se van a aperturar y van a permitir que los iones de calcio, pues, ingresen al interior de la célula. Es así que decíamos que el calcio ejecuta también una suerte, pues, de transporte, digamos, para las vesículas que están contenidas en estos botones terminales. Entonces, el calcio impulsa las vesículas hacia la membrana más polar propiamente de los botones terminales para que estas membranitas, tanto de la vesícula como de la membrana presináptica, pues, se fundan unas con otras, ¿sí? Y en esta suerte de que una con otra se funden, o es decir, se van a fundir las membranas, pues, van a dar lugar a la apertura de las vesículas hacia la hendidura sináptica para liberar el neurotransmisor. Por tanto, cuando los iones de calcio se precipitan, pues, un químico llamado neurotransmisor se va a liberar en lo que conocemos como sinapsis. Entonces, el neurotransmisor se va a unir ya en este periodo propiamente que corresponde a la transmisión de tipo químico, ¿no? Se va a unir con los receptores de la neurona postsináptica. Por tanto, el químico que sirve como neurotransmisor se va a mover a través de la sinapsis y se va a unir a las proteínas en la membrana de la neurona que está a punto de recibir el impulso. Esto quiere decir que el neurotransmisor va a viajar hasta las proteínas localizadas, diríamos, a forma de graficar, pues, localizadas en las membranas de las dendritas receptoras de la neurona postsináptica. Entonces, en este caso, se adhieren a esos canales especializados, se van a unir a estas proteínas en la membrana de esta neurona y las proteínas en esta sección, pues, sirven definitivamente como receptores de los neurotransmisores. Estas proteínas, además, pues, van a generar, entonces, la apertura de canales específicos para el nuevo paso del impulso nervioso a la siguiente neurona. En este periodo, cuando ya el neurotransmisor se ha unido a las proteínas específicas, a estos canales específicos, se va a producir excitación o inhibición en la membrana postsináptica. La excitación o inhibición, justamente, dependen, pues, de qué químico sirvió como neurotransmisor y qué resultado, pues, tuvo en la neurona postsináptica. Por ejemplo, si el neurotransmisor hace que los canales de sodio se vayan a abrir, la membranita de la neurona, por tanto, se va a despolarizar y el impulso se va a transmitir a través de esa neurona nuevamente en todo este proceso. Si los canales de potasio se abren, en el caso de que un receptor reciba, pues, a un neurotransmisor que genere la apertura de los canales de potasio, la membrana de la neurona se va a hiperpolarizar y, por tanto, se va a producir la inhibición, justamente, del impulso como tal. Y el impulso, pues, en ese momento se detiene en seco si no se puede generar, justamente, un potencial de acción. Si nos preguntamos, pues, qué sucede con el neurotransmisor después de que se una al receptor, justamente, sucede lo siguiente. Después de que el neurotransmisor produce su efecto o inhibitorio o de activación, de excitación o de inhibición, pues, el receptor que lo recibió justamente en la membrana postsináptica lo va a liberar. Y el neurotransmisor regresa a la hendidura sináptica, a este espacio que es el medio, justamente, externo del líquido plasmático externo, digamos, que está rodeando a las neuronas. Y, en este caso, pues, en la sinapsis, justamente, la célula previa, es decir, la célula presináptica, se va a encargar de reciclar el neurotransmisor que fue degradado con anterioridad. Y los productos químicos, es decir, estos neurotransmisores, van a regresar a la membrana presináptica, de modo que, durante el siguiente impulso, el siguiente impulso nervioso, cuando las vesículas sinápticas se unan con la membrana presináptica, se pueda volver a liberar el neurotransmisor completo. Es decir, que no se desperdicia, justamente, la liberación del neurotransmisor. Y esto ocurre por, justamente, también, proteínas especializadas que están localizadas en la base misma de los botones sinápticos, donde éstas se encargan de la recaptación de los neurotransmisores. Entonces, con esta sección, creo que después de este repaso activo, podemos tener un poco más en claro cómo es, justamente, el proceso del impulso nervioso, cómo se suscita, por ejemplo, la transmisión sináptica. Y a partir de ello, vamos a empezar a revisar tres elementos que nos interesa revisar en lo que compete a la comprensión, pues, de la fisiología cerebral. Y en este caso, necesitamos hablar de aquellos elementos, justamente, especializados, ¿sí? Especializados en lo que es, pues, los sistemas sensoriales, ¿sí? Necesitamos hablar de sistemas sensoriales para poder entender cómo nuestro cerebro, justamente, digamos, se encarga, pues, de percibir nuestro mundo externo, ¿sí? Nuestro mundo externo. De hecho, vamos a, entonces, a partir de la comprensión de este fenómeno, de la transmisión sináptica, la comunicación nerviosa, toda la parte funcional, justamente, de la neurona, entonces, vamos a hablar de los sistemas sensoriales especializados, que son los encargados de iniciar este proceso que ocurre en la neurona como tal. Es así que, por ejemplo, cuando nosotros oímos un sonido, ¿sí? Oímos un sonido, este sonido tiene una forma física que llega hasta nuestros oídos a través de ondas y demás, y que van a generar una reacción en las primeras neuronas sensoriales que están, pues, justamente dentro de nuestros canales auditivos. Entonces, en este caso, este sonido proveniente del medio externo nos da la posibilidad de poder reconocerlo inmediatamente nosotros lo escuchamos, ¿sí? Entonces, este proceso de recepción del sonido a través del pabellón, por ejemplo, auditivo, su viaje a través del conducto auditivo y la llegada de esta información hacia la corteza auditiva primaria van a generar el entendimiento, por ejemplo, de ese sonido, ¿sí? Entonces, vamos a revisar a continuación, pues, justamente en el día jueves y las próximas dos sesiones acerca de estos elementos que son los sistemas sensoriales especializados, ¿sí? ¿Por qué? porque esto nos va a permitir entender cómo nuestro cerebro entonces interactúa con nuestro medio ambiente, con todo nuestro entorno y es el entorno el que le va a dar justamente al cerebro la particularidad de crear reservas de información muy importantes para poder ejecutar conducta, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a revisar la próxima sesión este primer sistema sensorial especializado que sería el sistema de audición, ¿sí? El sistema auditivo como tal, ¿no? La audición como tal. ¿Para qué? Pues, para poder entender cómo nuestro cerebro es capaz de percibir este fenómeno y darle una interpretación, ¿sí? Esto nos va a servir mucho más adelante, obviamente, para poder entender, por ejemplo, cómo nuestro cerebro ejecuta el lenguaje desde lo que es el fenómeno comprensivo del lenguaje hasta la ejecución hablada del mismo, ¿sí? Entonces, si entendemos cómo funciona la percepción, pues, justamente auditiva o el sistema sensorial especializado en audición, vamos a poder entender más adelante cómo se da, por ejemplo, este proceso tan complejo del lenguaje, ¿sí? Entonces, este próximo jueves estaremos revisando ya estos sentidos especializados. Posterior a ello, las siguientes dos clases finales estaríamos revisando el especializado en visión, sistema especializado de la visión y posteriormente, pues, los somatosentidos, ¿sí? Que son estos sentidos los que nos van a brindar información acerca de nuestro medio externo, ¿sí? Bueno, entonces, paro aquí para escuchar algún comentario y demás, pero, antes de ello, también quisiera informarles acerca de lo que vamos a hacer, pues, en cuanto a trabajo final de este pequeño curso de actualización. y en este caso, pues, se va a subir a plataforma un libro que seguramente, pues, algunos ya lo habrán leído y otros, tal vez, pues, es la primera vez que vayan a interactuar con él, pero es un libro muy importante en el campo de estudio, justamente, de la neuropsicología y también de las neurociencias, y en este caso, pues, este libro es el error de Descartes, ¿sí? de Antonio Damasio. Creo haber escuchado que alguno de ustedes ya lo había leído con anterioridad, pero, necesitamos, justamente, hacer un trabajo al respecto de este libro. ¿Por qué? Principalmente porque Damasio es un buen representante, justamente, de las neurociencias, pero, además, de la neurofisiología. Entonces, vamos a trabajar con este libro. Me parece que ya ustedes puedan leer este libro hasta la siguiente semana y hagamos un análisis crítico de este libro como tal. Si es un libro de lectura fácil, Alain, por favor, si estás, creo que estás conversando en el chat nuestro, vamos leyendo, entonces, el librito de Damasio y ya vayan pensando, justamente, en la redacción de este análisis crítico acerca de este texto, ¿sí? Gabriela pregunta, ¿en qué momento y por qué sucede una modificación en la sinapsis? No sé si estoy comprendiendo bien la pregunta como tal, pero no sé si te refieres también a esta situación del momento de liberación del neurotransmisor y o si te refieres también al momento de cuando el neurotransmisor pues se adhiere justamente a los receptores especializados. Si fuera este caso es el caso pues justamente la la sinapsis va a depender justamente de de este fenómeno, ¿no? No sé alguien, perdón, voy a cerrar el micrófono de una de sus compañeras. Ok, ahora sí. Bueno, ya me había perdido la idea que te iba a decir. Es esto, ¿no? Si de repente pues la la transmisión sináptica como tal la liberación del neurotransmisor responde justamente a la categoría de neurotransmisor que se vaya a liberar, ¿sí? Es así que tenemos la posibilidad de pensar en un alrededor de 100 o más me parece o tal vez un poco menos que se han encontrado en cuanto a tipos de neurotransmisores y esto justamente pues va a repercutir propiamente en lo que es la calidad y la cualidad propiamente de la neurotransmisión. En este caso si hablamos justamente de la sinapsis como tal, ¿sí? Que es la liberación del neurotransmisor y la captación de el mismo por la membrana postsináptica pues depende principalmente de si en primera instancia el potencial de acción ha generado la apertura propiamente de los canales especializados para que el calcio ingrese y de esta forma pues ejecute una liberación oportuna de los neurotransmisores hacia el espacio sináptico y o si hubiera alguna complicación que dificulte este proceso pues también habrá una modificación en el proceso de liberación de la sinapsis como tal de la liberación de los neurotransmisores como tal ¿sí? Entonces habrán algunos elementos que pueden sí modificar la liberación del neurotransmisor y o la captación o recepción pues de los neurotransmisores en lo que es la membrana postsináptica. Moni pregunta acerca del potencial de reposo y cómo es posible que este potencial se sostenga si siempre estamos ante diferentes estímulos o impulsos ¿no? Para este caso pues deberíamos pensar principalmente que la mayoría pues de nuestras neuronitas se encuentran en potencial de reposo esto quiere decir que las cargas digamos al interior y al exterior de la neurona como tal pues siempre están en equilibrio ¿sí? Lo que pasa es que de repente pues no es lo mismo hablar de un impulso yo que sé un estímulo digamos así no un impulso un estímulo digamos yo que sé doloroso hablar acerca de un estímulo proveniente de de un sonido ¿sí? son diferentes categorías por ejemplo de estímulos ¿sí? podríamos hablar de un impulso que impacta directamente pues yo que sé en nuestra en nuestro cuerpo como un estímulo como un pinchazo por ejemplo o otra categoría de estímulo será pues el sonido otra categoría de estímulo por ejemplo será el olor de de una flor otro tipo de estímulo será por ejemplo el color de que puedes ver a través de tus ojos respecto pues a una fruta verde por ejemplo ¿no? entonces son diferentes los tipos de estímulos que pueden generar que se desencadene todo este este fenómeno propiamente de del impulso nervioso como tal ¿sí? entonces no todos los estímulos son procesados al mismo tiempo ¿sí? no todos existe la posibilidad de que unos se prioricen sobre otros y otro existe también la posibilidad de que incluso nuestro propio cerebro pueda inhibir algunos estímulos frente a otros ¿no? entonces no todo el tiempo las neuronas están pues en potencial de acción ¿sí? no todo el tiempo entonces lo que sí deberíamos pensar es que si todo el tiempo están en potencial de reposo es decir existe un equilibrio de cargas tanto al interior como al exterior que solamente se van a activar se va a activar este fenómeno del impulso nervioso de la transmisión nerviosa frente a la respuesta que tiene esta neurona frente a un estímulo específico ¿no? entonces el estímulo doloroso por ejemplo pues no activará por ejemplo las neuronitas que están especializadas por ejemplo en la captación de estímulos provenientes de un medio sonoro ¿no? son diferentes las vías de transmisión nerviosa para el dolor muy diferentes a las que por ejemplo pues se ejecutan en cuanto a la percepción del sonido ¿no? dependiendo de ello pues se activarán unas u otras pero la mayoría del tiempo pues nuestras neuronas sí están en potencial de reposo Paula dice sí la proteína receptora del neurotransmisor es canal con puerta de ligando sí 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 justamente la proteína receptora en la membrana pos sináptica depende de la adhesión digamos del neurotransmisor en la proteína entonces por tanto el neurotransmisor actúa como un ligando sí un ligando que va a permitir la apertura de dicho canal ¿no? de dicha proteína Dari pregunta si existen algunos tipos de neurotransmisores que agilizan o enlentecen la sinapsis sí existen neurotransmisores especializados justamente en el proceso de excitación o de inhibición de las respuestas vamos a hablar también de estos neurotransmisores antes de pasar justamente al a la revisión de los sistemas sensoriales especializados para que quede claro cómo actúan los neurotransmisores o excitando o inhibiendo la el fenómeno de neurotransmisor transmisión ¿no? entonces deberíamos sí pensar en aquellos de tipo dopaminérgicos o gabaérgicos noradrenérgicos yo que sé ¿no? varios tipos de neurotransmisores que pueden agilizar en el caso cuando agilizan pues estaríamos pensando en excitación a través de neurotransmisores especializados que que realizan el proceso de excitabilidad propiamente y aquellos especializados en inhibición también de de conductas en este caso ¿no? que vendrían a ser o resultar pues en la sinapsis como tal Brian habla acerca de que si los mecanismos de plasticidad cerebral en su nivel más básico suceden en la sinapsis sí ahí inicia justamente el proceso de plasticidad cerebral que también responde a un fenómeno netamente fisiológico pues inicia en aquellos niveles más digamos aquellos niveles que hemos estado revisando inician justamente con todo este fenómeno de transmisión sináptica la 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 plasticidad cerebral va a responder en primera instancia a cómo se van creando por ejemplo vías especializadas y las neuronas empiezan a encontrar pues también caminos o vías neuronales especializadas para la ejecución de lo que conocemos como plasticidad cerebral entonces si inician justamente en el proceso de interacción neurona con neurona la interacción neurona con neurona va a generar el fenómeno plástico del cerebro vamos a revisar también este elemento les voy a enviar previamente un video de respaldo para que puedan ver cómo se ejecuta el fenómeno de plasticidad cerebral entendiendo la biología o la neurobiología propiamente que subía hacia este proceso Mariluz pregunta también acerca del proceso de recaptación del neurotransmisor y qué sucede con las sinapsis agonistas y antagonistas diríamos nuevamente Mariluz que hay que revisar este elemento que tiene que ver con el tipo de neurotransmisor que se vaya a liberar y además aquellos fenómenos que van a generar que el neurotransmisor ejecute el proceso de inhibición o excitación neuronal en este caso que van a provocar justamente la inhibición o la excitación de la conducta cuando ya hablamos de por ejemplo algunos elementos que tienen que apoyar a los procesos de inhibición o de excitación de las neuronas tales como el consumo de cierto tipo de medicamentos en el caso por ejemplo del Parkinson en el caso del Parkinson algunos pacientes pues toman o algún tipo de medicación que puede generar o favorecer por ejemplo la recaptación justamente de los neurotransmisores que fueron liberados entonces en el caso de ciertas patologías pueden generar sí alguna dificultad en lo que compete a la liberación del neurotransmisor y asimismo a la captura por la membrana posináptica como la recaptación del neurotransmisor por ello justamente podríamos pensar que estos medicamentos pueden favorecer a la recaptación por ejemplo de cierto tipo de neurotransmisores pero sí vamos a permítame revisar este elemento para que podamos dejar en claro qué pasa con la sinapsis agonistas y antagonistas en el caso de por ejemplo ciertas patologías que pueden comprometer pues al proceso sináptico como tal Lourdes pregunta de qué depende la apertura de los canales de difusión la difusión simple decíamos está está propiamente ligada al proceso o fenómeno físico que entendíamos como difusión no es este paso de aquellas moléculas donde existe una sobrecarga de las mismas es decir una carga mayor de un medio muy cargado de cierto tipo de moléculas para difundirse a un medio menos digamos menos cargado de estas moléculas entonces la difusión en realidad es un proceso del cual ya habíamos comentado que responde a un fenómeno físico del campo con mayor carga hacia el campo con menor carga entonces responderá directamente a este proceso físico como tal la difusión puede darse a través de la membrana sin la participación de proteínas o de canales especializados y o también este fenómeno se puede ejecutar a través de algunos ligandos especializados para que pueda ejecutarse por ejemplo el paso del sodio o el paso del potasio a través de estos mismos y que van a depender además de este ligando entonces podría darse este fenómeno pero la difusión pues ocurre por este fenómeno nada más físico que va a generar el movimiento decíamos como un vaivén no de de una un tipo de vaivén pues entre los iones de de sodio y potasio y que van a ejecutar el equilibrio justamente de los elementos de de este medio que está cargado hacia uno menos cargado como tal entonces podría depender o de ligandos para el caso del potasio del sodio y o la difusión a través de la membrana en el caso de iones como el agua Junior nos aclara que justamente uno de los agonistas de la dopamina si uno de los agonistas de la dopamina en el Parkinson es la levodopa carvidopa ¿no? Entonces son si estos digamos estas sustancias químicas que pueden alterar justamente los niveles de liberación por ejemplo de la dopamina ¿no? que van a afectar justamente la liberación de este tipo de neurotransmisor ¿de qué depende? Giselle pregunta ¿de qué depende el efecto de los neurotransmisores sobre las células post-sinápticas? ¿de qué depende? bueno dependerá especialmente de que esas vías o ese grupo digamos de células neuronales alineadas en vías especializadas pues sean realmente especializadas en la captación de cierto tipo de neurotransmisores es así que por ejemplo nos encontramos con vías dopaminérgicas ¿no? vías dopaminérgicas y estas vías dopaminérgicas de repente pues son o están altamente especializadas estas neuronitas digamos están altamente especializadas en la liberación y en la recepción justamente de dopamina ¿sí? dopamina entonces dependerá justamente de qué vías son las que están actuando o las que están activadas para pensar pues en el efecto justamente del neurotransmisor sobre esas vías neuronales por ello sí necesitamos revisar qué pasa con estas vías o cuáles son las vías especializadas por ejemplo en ciertos tipos de neurotransmisores y cuál es por ejemplo la categoría o tipos de neurotransmisores que podemos encontrar en el sistema nervioso y cuál es justamente la acción que ejecutan estos neurotransmisores en el entendimiento pues final de lo que es la acción de los mismos sobre la conducta como tal ¿sí? entonces el jueves antecitos de iniciar con los sistemas sensoriales especializados vamos a revisar muy deprisa lo que es esto de los neurotransmisores ¿sí? para que quede más en claro entonces quedamos en ellos ¿sí? el día jueves entonces vemos neurotransmisores las categorías de vías especializadas propiamente en cierto tipo de neurotransmisores cuáles son estas vías qué tipo de función ejecutan pues en el sistema nervioso para qué sirven qué tipo de conductas propiamente vamos a encontrar respecto a estos neurotransmisores y también hablaríamos de lo que Mariluz nos estaba proponiendo justamente de agonistas y antagonistas para entender también el efecto de estas sustancias químicas que pueden generar en la liberación de los neurotransmisores que estos se vuelvan a recaptar o que puedan favorecer por ejemplo el proceso de transmisión como tal entonces veremos todos esos elementos para que no quede al aire esa situación entonces neurotransmisores y sistema sensorial especializado propiamente la audición y mañana tempranito pues estará entonces el libro en plataforma y si alguien lo tiene por ahí pues ya vayalo leyendo y pensando justamente en que tenemos que ejecutar este análisis crítico pues de este texto bueno entonces el día jueves nos conectamos que tengan muy buena noche y cualquier cosa pues estoy a su disposición mil gracias por escucharme y también por interactuar todos ustedes conmigo 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 Gracias.